Que es a lo que se refiere Porque hay de diferentes pesos Contra más peso, más fuerte Es la hostia Yo por ejemplo dentro de no mucho me tendría que pillar unos guantes con peso Porque tengo los míos que están bien para entrenar Pero quiero endurecer Los nudillos Ah, y los nudillos, la muñeca No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 El 27 de mayo. No, perdón. ¿Qué digo? El 2 de marzo. What? Chale, por favor, hágame caso. Aquí. Aquí está, sí. 21 de mayo, 21 de mayo. Y nos mantuvimos en contacto y se conoce que abren mañana. Iban a abrir el día 1. Pero por diversas cosas no abrieron. Abren mañana. Y estaba así como... ¡Ay! Ciudad normal. Ciudad normal. No te voy a engañar, hasta cierto punto ahora mismo hasta lo prefiero. Por probar, por ver qué tal... ¡Ay, no, lobos! Así que, si hoy terminamos el juego... Seguramente mañana le demos un tiento. ¡Ya amo! ¡Ya amo! A ver qué tal. ¡Ya amo! ¡Ay, no! Entonces, tendríamos... Y aquí, Will, ningún problema. Si sale bien y al final... Todo está decente... Tendríamos serie nueva. Vamos... Vamos a... A dos series de roleplay por... Por... Por año. Porque en 2022 hicimos dos. 2023 también dos. O al menos eso es lo que llevamos por ahora. Tenemos que defender esta posición hasta el final. Si el enemigo consigue pasar, perderemos el preciado terreno que hemos ganado. ¡El sacrificio de vuestros hermanos no será en vano! Connor, amigo. Llegas justo a tiempo para presenciar nuestra gloriosa victoria. ¿Dónde está Charles Lee? Ese bastardo. Aparece en mitad de los preparativos y asume el mando. Grita a todos que avancen y luego se va. Y yo me quedo para arreglarlo todo. ¿De dónde salen esos? ¡Corre la voz de que retrocedemos! ¡Todos conmigo! ¡Ya! ¡Ya! Protegeré la zona mientras los pones a salvo. Te asignaré a mis mejores soldados como guardia personal. Harán todo lo que sea necesario para garantizar tu victoria. ¡Bon sens, mon ami! Con eso ganaremos tiempo. Con eso ganaremos tiempo. ¡Echaremos a esos casacas rojas! 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 nos vamos muy bien eso debería frenarles echaremos a esos casacas rojas si, si, por eso con eso ganaremos tiempo vale venga, aguanta 20 segundos eso debería frenarles 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nos queda poca munición, señor y el enemigo avanza hay que retroceder, reunirnos con los demás y cubrir su retirada que las langostas no disparen volved con los otros yo me ocupo de esto vale vale estoy tirando por aquí rápido tenemos que hacer algo voy rápido no si ya está muerto si ya está muerto está muerto bien hecho amigo mío hoy ha salvado muchas vidas ¿Connor? Charles Lee es un traidor ha forzado una retirada en medio de la batalla esperando que una terrible pérdida de soldados forzase un cambio en la cadena de mando ¿qué? volverá contando alguna historia dirá que estaba en desventaja o que yo tengo la culpa mentiras lo diré por última vez ese hombre es su enemigo y no se detendrá hasta que esté muerto o deshonrado la historia parece cierta Lee estaba actuando de forma extraña en la batalla voy a investigar estas acusaciones de inmediato el momento de hacer eso ya pasó hay que hacerlo de la forma correcta o no seremos distintos de nuestro enemigo por no hablar de las repercusiones políticas que podría conllevar tal acto si decide perdonar la vida a Lee se la arrebataré yo mismo disfrute su victoria comandante es la última que le entrego ha ocurrido algo Desmond Abstergo tiene a tu padre ¿dónde? Italia ¿dónde te retenían a ti? ¿y vosotros a qué esperáis? ¡vamos! hay algo más buenos días señor Miles espero que este mensaje no llegue en mal momento dentro de lo posible dadas las circunstancias parece que cada uno tiene algo que el otro desea le propongo un intercambio tráigame el fruto y le devolveré a su padre en buenas condiciones si lo rechaza también se lo devolveré pero en condiciones mucho peores supongo que querrá evitar un desenlace desagradable sabía que llegaríamos a esto solo que no tan pronto me pregunto si Abstergo sabrá siquiera lo que va a pasar habrá sido esto siempre parte de su plan quizá quieran que el mundo se termine que se queme